saludos estamos cuando tenéis el ser de artista de kingdom y vamos a mostraros a qué sirve esta piedra y cómo completar la misión que nos propone pues bien es un cristal de un santuario los que ya habéis visto algunos sabéis que la tenéis que llevar así que bueno vamos a hablar con este aquí abono hemos completado si esto esto es otra cosa extra pero no no tiene nada que ver después de hacer la misión de cargill de sin deprediza te compro la roca tenéis que decir 50 rupias vale pues 50 rupias es lo es el mínimo vale vale ahora vale si esto y bueno básicamente lo tenéis que llevar así que bueno vamos a poner esto aquí lo ponemos acá y ala va yendo para allá ¡ay no! es que siempre me pasa lo mismo vale cogeos un arma que no sea afilada porque si no se rompe el mono raíl vale vale como sea le dais aquí el golpe aquí a la roca y no se rompe creo que voy a ir parándolo y ahora vamos a llevarlo al punto más cercano de la orilla y es básicamente llevarlo ahí lo podéis hacer de la manera que queráis podéis llevarlo volando hoy yo voy a básicamente llevarlo hasta aquí y de aquí en bote vale ahí está donde tenemos que llegar vale ¿teamos algún bote? algo que nos pueda servir algo algo que pueda ir por el agua sin un dios no así que hay que crearlo vale bien para que flote vendrán bien deslizadores deslizadores a ver ¿esto flota? no no flota vale pero creo que podemos hacer que flote con un deslizador que el deslizador se puede obtener aquí o aquí o bueno da igual porque por aquí por estas rocas en las que están excavando hay un deslizador o estas rocas simplemente buscarlo y lo encontraréis deberíamos tener nuestro bote preparado ahora vamos a poner este aquí un timón esperemos que funcione ah me voy a poner la armadura de zonano vale si esto esto vale tal cual no hace falta hacer muchas cosas ya está con que hagáis una pequeña aeronave ya está y bueno lo activáis y aquí dentro hay una protección de Rauru creo que era y ya está es esto aquí hay un diamante y el símbolo el orde luminoso vale así que bueno si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silva y y y y y y y